¿Quién preguntará por mí? Después que me fui a perder mi bienestar ¿Quién recordará de mí? Si sos de ese dolor, el que te hace mortal Ay, esta vez, esta vez, ya me clara de luz Esta vez, esta vez, no brinca el sol de siempre Qué triste quedaré, si no te amo y no te he visto Me toca apagar ese estrello, una, una Dime si lo es cierto, que he sufrido por ti Y que tú me has dado, tan solo sufrir Marqué hasta las flores que había en mi jardín Que era lo más lindo que había para mí Yo ocuparé Vamos de rante aquí Más de soltar Quizá mi propio fin Yo ocuparé Vamos a olvidar de ti ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Que yo conseguía Si no hubieras metido Pintándose el fuego No me jamaría No me había llevado en mi mano El agua que regaba Rosa que era mía Pero ya doblaron Cantándose el albibí Hasta no se moría Yo no puedo hacer perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no puedo hacer perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor No me había llevado en mi mano 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Rala! ¡Hacete el pase del futuro de mi alegría! ¡Hijo Martíguení es lluvia! ¡Ven a ver, chiché! ¡Aquí! ¡Ven a ver, chiché! ¡No sé rápido! ¡Aquí mujer ya hay que vivos! ¡Con Jenny Cervetino! ¡Tu amiguita! ¡Oye, Frank! ¡Adi! ¡Los amores de Peruta! ¡Vamos, vamos! ¡Madrid! ¡Me mando un reloj! ¡Pequeño Juan! ¡Pero que no vaya nada! Es de noche ya, no ves, la tarde se acabó Pues se tenía que acabar Ay, mira mi reloj, ya ves que va a amanecer Pronto amanecerá Ay, dime ya, dime ya Lo que vas a decirme, dímelo de una vez Y a meter un camino No despedirte con el vestido Y todo aquel que da asociado recibe Quiso detenerme, lo pienso mirar Y fingí que volarme, que lo hiciste tan Pero yo he ido hablando, de la sombra ya Tendrías que manjarme, el azul mental Así ves, cómo derrarte al fin No tendrías, quizá mi propio fin No sé, cómo olvidar de ti No sé, si lo quisiste así Si tú hubieras dicho que aquí no terminaba Y allá no seguía Y no hubieras metido mis manos al fuego No me quemaría Que todavía estaba en mis manos El agua que regaba Rosa que era mía, 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 mía Pero ya doblaron Capaz no llegara a vivir A marcha la orilla Yo no conozco el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no conozco el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no conozco el perdón, Señor Enséñame a conocer el perdón Yo no conozco el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no conozco el perdón, señor Enseñame a conocer perdón Porque yo la quiero mucho a ella Enseñame a conocer al paradón No conozco el perdón, por Dios No lo puedo perdonar, señor No lo puedo perdonar, señor Ay, mi Diego, pa' mi mal, señor Ay, ay, ay Gracias